Te presentamos el nuevo éxito del momento Yo le digo al sonidero, me dedique esa canción Aquella con la que recuerdo a mi gran amor El amor que quiero mucho, un día se marchó Me ha dejado una gran tristeza en mi corazón Sonidero, sonidero, toca siempre esta canción Sonidero, sonidero, que le llegue al corazón Porque yo lo quiero mucho, pero ella se marchó Porque ella no está conmigo y me duele el corazón Amigo sonidero, ven y dile que lo quiero Que lo extraño mucho Sonidero, tú que sientes y entiendes mi situación Ven y dile que regrese con su amor Sonidero, tú que puedes y por el mundo siempre vas Ven y dile que me muero por su amor Sonidero, sonidero, suena siempre esta canción Sonidero, sonidero, quien me encontrará mi amor Porque yo lo quiero mucho y siempre lo adoraré Porque yo lo extraño mucho y sin él me moriré Sonidero, sonidero, suena siempre esta canción Sonidero, 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 quiero encontrará mi amor Porque yo lo quiero mucho y siempre lo adoraré Porque yo lo extraño mucho y sin él me moriré Uniendo culturas de norte a sur De sur a norte Luz y sonido Luz y sonido Muchos Luz y sonido Gracias por ver el video.